Bueno, voy a comentar esta partidita que ha conseguido mi racha de 17 seguidos Y eso que todo ha empezado muy mal, eh Para empezar, bloqueo mi patrulla Vaya que no quiero que nazca nadie al lado mío Muy importante eso Nada más nacer, si os fijáis Es que muero, hizo facto, nada más nacer Me cago en la puta, mal empezamos Bueno, no me ha dado tiempo absolutamente a nada Ahora hay que elegir donde hemos nacido Ponemos una botella aquí, otra aquí Entonces me voy a esconder en el fuego este Porque en todos los Call of Duty, absolutamente en todos Cuando te metes en el fuego no te ven Y si tienen la suerte de no quemarte Que es aquí Siempre al borde del mapa Pues mira que suerte El primerito en la cabeza Y es que nace otro ahí al lado Y quiero darle en la cabeza también Pero no le doy Con lo cual, nada, aseguramos el tiro Van 2 El vídeo como... No me muevo de aquí en toda la puta partida Recorto mucho trozo Aquí van naciendo, ¿veis? Y es que en el fuego no te ven Es una gran ventaja esa Y esto ya os digo que lo conocía de... De otros Call of Duty Bueno, esto no es un Call of Duty Es un Battlefield Pero en el Call of Duty pasa igual En el fuego, por la razón que sea No te ven Lo que pasa es que aquí en el Battlefield Sí que es verdad Que te quemas muchas veces Aquí creo que voy 5-0 Dejamos que se alejen Porque es muy importante Sobre todo que no te vean Entonces mejor dejar que se alejen Y matarlos de lejos Incluso... Ese lo mato ahí Incluso a veces ni dispararles Para asegurarte que no te ven Hace varias partidas que busco el récord Entonces la clave es esta... Este arma Porque no lleva mirilla Entonces no se ven los reflejos Aquí solicito... Ya balas Porque en el vídeo original Me parece que me quedan 6 balas Para matar 5 tíos O algo así Conforme te vas acercando al récord Te pones nervioso Intentas asegurar el tiro Porque no tienes balas No tengo balas Me quedan 2 balas Tengo que matar a 2 tíos Y bato el récord ¿Ves? Me quedan 2 balas Para matar a 2 tíos Y batir el récord Esos no le voy a dar Por lo tanto los dejo pasar 2 putas balas Y no estoy seguro Ahí hay uno Ese es el que hace 15 Aquí estoy ya de los nervios Y no sé si me queda una bala Se queman No le doy Buah Vamos con la pistola Vale, he muerto Ese es el récord 16 La pistola lo he matado Lo he matado a pistola 17, 17 El ya sabe que todo lo ve Jeje Bueno, esto De momento me la guardo Esperemos batirlo Hasta luego Lo he matado a pistola 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 Lo he matado a pistola